Quiero hablarles de una de mis periodistas favoritas, la verdad es que desde que la conocí me impactó y cada día lograba sorprenderme con sus reportajes y estoy hablando de nuestra ex querida compañera siempre recordar a Ruth del Salto que ya está en Colombia, ustedes ya saben que es siendo una jefatura súper importante en un noticiero, bueno ustedes bien saben que ella está embarazada, que está esperando un nene de verdad, ya sabe exactamente el sexo de su primogénito, nuestra ex compañera de Equavisa vía Skippy Estoy esperando las reacciones Skippy Vía Skype junto a su esposo, estaba buscando la lengua de su despotón Vía Skippy ¿Sabes qué pasa? Ya me siento como reprimido ¿Qué pasa con... Vieron? No, bueno Vía Skippy, ya estaba molestando, Vía Skippy habló con su querido, perdón, habló con Evel Mereza Calderón y ahí está su esposo, señores, nos dio los detalles Esquipe, es lo que te venden con el shawarma, esquipe Esquipe, no era quizás muñeca que tiene la hija de la barba Vía Skippy Esa es de Gestación, la presentadora de Noticias Internacionales, Ruth del Salto ya sabe si es niño o niña y lo comparte con nosotros Lindo, sano, hermoso y bello varón, igual que su papá Su esposo, David Álamos, es el más feliz por esta noticia e incluso quiere que su bebé sea deportista Yo la verdad que estoy contentísimo Lo que Dios no diera, si varoncito o niña era bienvenido pero la verdad que tenemos muchísima ilusión Bueno, a mí me gusta mucho practicar el fútbol Y si me sale con una buena pierna derecha, pues claro que así Estaremos con el bebé internándolo en el mundo del deporte Ahora usted va a ser la reina de la casa porque va a estar rodeada de hombres ¿Verdad? Claro, pues, me sintete de dos hombres Así voy a ser ahora, en mi casa mando yo Con respecto a los malestares del embarazo, Ruth ha sido muy afortunada Los tres primeros meses ha sido un poquito difícil Pero tampoco muy complicado, como se que le han pasado a otras personas Y ya, el sueño a veces un poquito así Si viene con fuerza porque aquí tengo el mismo horario que allá Tengo que madrugar Pero de ahí, malestar en general, ya pura y vas a esperar No, yo también me noto un poco embarazado, la verdad No, 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 la verdad que hemos tenido muchísima suerte Yo creo que estos tres meses de embarazo no han sido nada problemático A lo mejor algún malestar que ha tenido ella Pero no, yo perfectamente, yo muy bien, la verdad ¿Y se le nota la pancita ya o todavía no? ¿A él o a mí? Casi nada, la verdad, casi nada de nada Muy poquito La pareja ya ha recibido algunos obsequios para el bebé Venimos cargados de Ecuador, ahora que estuvimos en fin de año Y ahora el sábado El sábado, ¿no? Hicimos aquí un brindis con la gente más cercana, ¿no? de Bogotá Gracias, con amigos de acá Entonces también nos trajeron unos cuantos regalitos Así se va llenando el ropero de a poco y también se va ahorrando Va a ser heredero también de algunas cosas de otros amigos Así que, bueno, bienvenido sea En los próximos meses, esperan venir a Ecuador para celebrar el baby shower Un abrazo para Úrsula, para María Teresa, para Efraín, para Fabricio Para Henry, mi querido Henry Para Catrina, para toda la gente también que está atrás de la cámara Que los recuerdo con muchísimo cariño Todas las mañanas siempre pasaba por el estudio y disfrutábamos mucho Evelyn Calderón, en contacto Ruth, querida, bendiciones La verdad es que es una emoción inmensa Si te mandó Ah, si ve lo que se siente Si ve lo que se siente Lo mismo ha pasado muchas veces eso Oye, pero le mandamos un besote inmenso a Ruth Qué espectáculo Esa mujer realmente de admirar, ¿no? Es una mujer muy profesional Y se ve que tiene una bella familia Así que, bueno, les mandamos muchas bendiciones a ese niño que se viene Si, se la ve feliz Con salud Con salud Feliz, feliz, feliz Oye, Henry Rodito, escúchame Usted cree Cuidado, se te cae la punta de hoy Usted cree